Hola, bella, bella, bella. Placer estar rodeado de mujeres bellas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Qué placer estar rodeado de mujeres talentosas y hermosas. Mi amor, estamos tan felices de tenerte en esta casita porque representas la belleza de la mujer dominicana, pero más allá de eso, hablar de ese mismundo, de esa representación que lograste, además, una ubicación privilegiada entre tantas mujeres hermosas, talentosas y sobre todo con misión de vida. Belleza con propósito, eslogan del mismundo. Y quería precisamente comenzar, más allá de la belleza obvia, evidente a través de la Cámara de Telecentre de Telemicro Internacional, el propósito de la hermosa María Victoria. Mi propósito de vida es la educación a través del deporte. Yo me crié en el deporte inspirada por mis padres. Mi mamá jugaba voleibol, mi papá jugaba golf. Y amar, seguir eso que yo amo, que es el voleibol, pues me llevó a representar al país. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes que hagan lo que ustedes aman, que eso los va a llevar lejos, independientemente de que, por el voleibol yo obtuve una beca en la universidad y me gradué gracias a eso. Mi propósito surgió a través de eso. Estoy en la selección de Santiago, que practico en Cienfuegos, una zona vulnerable. Y mi deber como persona era ayudar a las jóvenes que me rodean. Y a partir de ahí, sin pensar en participar en ningún concurso, pues nace mi proyecto social, que todavía, ese es mi niño mimado y todavía después del concurso, pues continuaré apoyando a mi causa. Y cuéntame un poquito cómo llegas a los concursos de belleza, porque normalmente suele ser que la niña, que la chica, ha soñado con eso toda su vida. Pero como le dedicaste tanto tiempo al deporte, a veces son cosas que pueden ser contradictorios por el mismo estilo. Una cosa es con tacones, suele ser un poquito más... Bueno, en mi caso no era así. Yo siempre fui una tomboy, marimachita, como decimos aquí. Y un día siempre me decían, por tu altura, porque tú eres flaca, que tienes que ser modelo. Y a mis 14 años, mi mamá me lleva a un casting de Sócrates McKinney, jalada por los moños, y yo veo a todas mujeres flacas. Pero de 200 chicas, quedamos dos. Y a partir de ahí... ¿De 200? De 200 chicas, quedamos dos. A partir de ahí, Sócrates, los diseñadores, me decían, tú tienes que representar tu país, tú tienes que representar tu país. Y yo le iba dando larga, le iba dando larga. Y nada, me gradué. Y este fue mi año, y gracias a Dios quedamos en una posición, pues, buena. Muy primera idea. Qué bonito lo que dices con respecto al deporte. Si mal no recuerdo, lograste precisamente graduarte en la Pucamayma, gracias a este deporte, específicamente el voleibol. Y ese mensaje que llevas a toda persona, independientemente de su posición económica, que a través del deporte se pueden alcanzar muchas metas y muchos sueños. Sobre todo, tal vez, salir de esa situación de vulnerabilidad en la cual te encuentras, porque definitivamente nacer pobre es una circunstancia, morir pobre es una decisión. Pero yo quería, ahora hablando de lleno de lo que fue el concurso, esa experiencia que sin lugar a dudas te tiene que haber hecho crecer en distintos ámbitos. ¿Qué es lo que más te marcó del concurso Miss Mundo? Y dinos a nosotras y a toda la teleaudiencia, si de verdad se presentan esas situaciones incómodas detrás de cámara en un concurso de belleza internacional. Puedo decir que es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Me ayudó a crecer a nivel profesional, personal, espiritual. Yo me acerqué muchísimo a Dios durante el concurso, porque a lo mejor eran cosas que yo no estaba acostumbrada. Y pues Diosito, uno siempre te está cuidando, uno va de la mano con Él y las cosas fluyen y salen de la mejor manera. Eso de backstage, en mi año por lo menos no pasó. Todas las chicas nos llevamos súper bien, mi Rumi, Costa Rica, incluso viene ahora pronto. ¡Qué bueno! Todas, todas hicimos una unión muy bonita y vibras positivas siempre. ¡Qué bueno! Pero te tengo que hacer la pregunta, porque una mujer tan bella que nos ha representado, vimos también que el Miss Mundo tiene diferentes concursos y como categorías y formas de ir clasificando y uno de ellas es el tema de la comunicación, otro es el tema de los deportes, el modelaje. ¿A qué te piensas dedicar? O sea, te vamos a abrir los medios de comunicación, quién sabe, las cámaras, la actuación, ¿qué te gusta? Bueno, me gusta obviamente el tema de deporte, yo creo que esa es mi pasión y la voy a continuar. En los medios de comunicación no te lo sabría decir, a lo mejor en un área de deporte, que es lo que yo amo. ¿Ah, como cronista de deporte? Podría ser, pero ahora mismo estoy enfocada en que gracias a Dios, gracias a la exposición que tuve en el Miss Mundo, pues pude obtener un contrato internacional en una agencia a nivel mundial que es One Management de modelaje. Sencilla, nuestra amiga María Victoria. ¡Ay, no sé, pero me encanta cuando tenemos invitados, yo tengo una pregunta boca a pie, lo voy a hacer con todo el amor y como la sutileza que me caracteriza. Aquí tenemos una Miss Mundo y una Miss Universo. Una fue la señora María Cela Álvarez, que fue Miss Mundo y Amelia Vega. Y ambas se dice que nunca ayudan a la candidata que va a representarnos, porque se quieren quedar reinando forever. Ver sécula séculorum. Yo lo dudo, porque esos son dos mujeres muy solidarias, muy amorosas, muy elegantes, que no han representado, que siempre dan su mejor cara y las veo apoyando y siempre en empatía con otras mujeres. Pero el rumrum está ahí. Incluso algunas han dicho que ni siquiera ninguna de ellas ha tomado la llamada a la candidata. ¡Ay, no, 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 para nada, no es el caso. María Cela, tuve la oportunidad de ir a su programa dos veces y me aconsejó en el momento adecuado antes, después. De verdad que fue un gran apoyo y es una mujer admirable. Perfecto. Me encanta. Qué bueno que aclaramos eso aquí para los malpensados como Carlos, el productor. No fue, no fue. Que me pone esas preguntas. Sí, me la pusiste ahí. Me la pusiste ahí. Mira, tú sabes que aquí este programa es Too Much. Ok. Y por eso tenemos... Sí, tenemos... Realmente necesitamos... Mi corazón, si ya tú has comprobado en un concurso tan relevante para la parte humana y también para la belleza como el mismo mundo, comprobaste que estabas preparada y estamos observando hermosas imágenes de tu persona, queríamos a través de una situación Too Much saber qué tan preparada continúas tú para seguir representando la verdad dominicana. Eso es así, eso es... Tenemos un reto Too Much. A ver si tú estás dispuesta porque sabemos que tú eres una mujer de armas tomar. Así es. Una mujer valiente, dispuesta a todo. ¿Vamos a ponernos de pie? Nos ponemos de pie, pero entonces te tengo que decir que los retos de acá son muy desafiantes. Sí, sí, claro. Gaby tiene precisamente dos posibilidades, dos opciones de reto y tú debes decidir cuál de ellos y te reitero, los retos Too Much son bastante desafiables. Ay Dios mío. Ok, elijo. Sí, elijo una de las dos. Esta. Ok. Tengo miedo. Ahí está. Bueno, comadre. Le tocó la... Ah, sí. ¿Tú tienes algún miedo a los reptiles, a las culebras? No, no es mi cosa favorita. Ay Dios mío. Porque aquí dice que la reina se meta dentro de una caja que van a traer ahora con unas víboras. ¡Ah! 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 Atención, producción, esperamos y vamos a medir la valentía de María Victoria en este momento, solo en tu mocha en la noche, como siempre. ¡Tengo miedo! Yo no quiero ser tú ahora mismo. ¡Más desafío! Producción me está diciendo que no, que las víboras no van a llegar, María Victoria. Ay Dios, no, gracias a Dios. María Victoria, relájate, tú, relájate. Pero sí tenemos un reto para ti que está justamente en la otra y fíjate tú. Ok. El reto tiene que ver con competir, pero con nuestra Miss. Es una Miss muy particular, ¿verdad, Gaby? Pero tiene su veneno, como las víboras que vamos a traer. Hásela que pase, por favor, Gaby. Con ustedes a continuación. Así es el estilo, Laura. ¡Que pase la miserable! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, buenas noches. Por un momento pensé que era Japón. No, amor, dejen de confundirme. Hola, miserable, bienvenida. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, miserable. ¡Bienvenida! ¿Y con eso que yo voy a competir? ¿Con eso? Yo pensé que me iban a traer una Miss que esté a mi altura. Miren esto, señores. ¿Eso es por qué? Pero qué atrevida. Así comenzamos, María Victoria. Pero me encanta cómo mantienes tu compostura ante lo que acaba de decir, miserable. A ver. ¡Ay, no, mana, mentira, yo te amo! ¡Ay, yo también! ¡No, no! ¡Amiga! ¡Amiga! Con amigas así, mi amor, mejor no tener enemigos. Lo primero que vamos a hacer, si me permiten, es observar unos videos donde vamos a tener, precisamente, de personalidades, unas interrogantes para ustedes. Ajá. A ver si están preparadas para representar, mejor dicho, para continuar representando a República Dominicana a nivel global. Así que, producción, si nos permite, por favor, las interrogantes. Aquí lo que hay es cerebro. Claro, ahí está. O sea, aquí sí. Hola, mi nombre es Larimar Fiallo y esta es mi pregunta. Si pudieras ser una mujer de la historia, por un día, ¿cuál sería y por qué? Larimar Fiallo haciendo la interrogante, ¿quién se atreve a contestarla? Dale, tú no le digas la inteligente, la que llegó de la India. Respóndela. ¡Alo, el paquete! ¡Dios! Pero, por favor, miserable, mantenga la compostura. No, yo siempre mantengo la fritura. ¿Y por qué no se despiló bajo el brazo? Dígame. ¿Por qué no te despilaste abajo del brazo? Ay, yo no me dio chance. Lo que pasa es que mi abuela me puso de guandula una guandula. Yo pensé que era como un llamado feminista. No, es que no me dio tiempo. Yo sí me afeito, es que no me dio tiempo. A ver, María Victoria, por favor, responde la interrogante de Larimar. Bueno, yo entiendo que una de las mujeres más preparadas de la historia, vamos a darle el mérito a la mujer dominicana, es Minerma Mirabal. Ella luchó contra la tiranía en una época donde las mujeres no tenían tantos derechos, fue a favor de los derechos de las mujeres. Y gracias a eso y a su lucha, hoy se conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¡Excelente respuesta, María Victoria! ¡Aplauso para mi abuela! ¡Qué increíble es su turno! ¡Háganmela, yo estoy lista! ¿Cuál es mi cámara? Ajá. Yo vine lista para que me la haga. Para ello, tenemos en video a Lowensky Natera. Por favor, producción. ¡Ay, tan bello, lo amo! Hola, mi nombre es Lowensky Natera y quisiera saber con qué producto agrícola usted se identifica. ¡Ay, beba, tú me haces un favor y me repite la pregunta! ¿Con qué producto agrícola usted se identifica? Con un ñame. ¡Guau! Claro que sí, yo me identifico con un ñame porque un ñame es harta y un ñame es llena. Entonces, yo que soy tu mocho lleno también, yo soy un ñame. Porque alimenta. Claro, yo alimento y soy, mira, yo tengo las bondades del ñame. Porque como es el ñame, grande y voluminoso, igual que yo. Ok, a partir de hoy, mis ñames en tu mocho en la noche. Yo creo, Gaby, que mejor vamos a pasar a nuestro set principal porque las pruebas continúan. Claro, beba, vamos a pasar. ¡Ay! La mataste de mí. Ahora va a decir que yo la empujé. Ahora va a decir que yo la empujé. Bien, bien. Yo sé, lo que pasa es, mi amor, que ella tiene una envidia desde que llegó al estudio. Porque ya no, es que mire la diferencia. Miren esto. Yo me asusté, Gaby, por todo. Tanta elegancia de mi cabeza. No se compara. Este cabellito negro, así todo sencillo, y este rojo, mi amor, apasallante. Esa envidia que me tiene, claro, y como me tiene envidia, hace que me caiga con sus malas vibras. Esa es mi amiga, te amo. Tanto que la quiere. Mire, usted se me está pareciendo un personaje que quiere mucho. Ajá, vamos a... ¡Ay, ey! Beba, mira, vamos a ponerlas a hacer ciertos retos que son propios de las reinas de belleza. Lo primero que vamos a calificar en este concurso, tu moche en la noche, es la pasarela de nuestras dos participantes. Primero, ¿quién quiere demostrar sus dotes de pasarela? Dale, ella, la prima, mi amor. La burguesa, el pastelito de dulce de leche. Voy a comenzar. Contróle, controlese, por favor. Música de pasarela, por favor. Respeto a nuestra invitada. ¿Por acá? Sí. Sí. ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué bella! Me encanta. Haz, por favor, una pasarela de frente. Sí. Como que a nuestra cámara principal. Ajá. Miserable. Alba. Música de pasarela. Música de pasarela. Música de pasarela. Música de pasarela. ¡Qué linda! ¡Bella! Ahora, le corresponde, eso. Le corresponde el turno a Miss Erable. Ay, Dios. Ay, Dios. Es pasarela, no coreografía. Música de pasarela. No, y la cara de sobrada. ¡Ay! Música de pasarela. Así se pasó. Esa es una pasarela, mi amor. Pero por lo menos. Comprometida, di cuerpo, di todo. Yo entregué todo en ese peinario. Y he traído todo. Ella, papi, mi amor, mírala a ella. Mi amor, mira. Yo soy una Miss del Pueblo. Aquí también vamos a estar juzgando mi simpatía, así que trátense bien. Mi amor, simpática yo, mire. ¡Ah! ¡Ah! Yo nací simpática. Mejor, vamos a probarlas en este arte del baile. ¿Les parece? Ay, Dios mío, tú bailes tan bien, mana. Pero vamos a iniciar con Miss Erable en esta ocasión. Vamos, Miss Erable. Tíramela. Sobaco, da sobaco, da sobaco. Disculpanos, discúlpanos. Yo estoy pidiendo disculpas de una vez. Así se baila, mi amor. Eso es un baile. Yo no sé si yo pueda superar eso. María Victoria, no. Claro que no lo va a superar, pero intentarlo. A tu forma, a tu estilo. A un merenguito, un merenguito. Merenguito, merenguito. Merenguito. Caramba, yo creo que ha llegado el momento. Ay, amiga, que bien bailaste. ¿Verdad? Digo, aunque tenemos unas preguntas extra. Dale. Y creo que vale la pena que podamos conocer un poquito más de nuestras chicas. Ay, pero mira, está agotada, miserable. Bien, mi amor, yo estoy lista. Mira, intacta, Raya. Voy a iniciar con la pregunta a nuestra miserable. Mira, ¿cómo está? ¿Quién está agotada a quién? ¿Estás lista para responder? Sí, 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 sí. Voy a ponerme aquí para hacer contacto bistual. Ok, ok. Si pudieras, escúchame bien, miserable. Al menos huele bueno. Siempre me gusta. Si pudieras viajar en el tiempo. Miserable. Señorita miserable. Wow. ¿Le hubieses dicho a Guillermo Moreno que Omarcito ganaría las elecciones? ¿Y esa pregunta? Buenas noches. Todo el país, República Dominicana. Creo que si pudiera viajar en el tiempo. Wow, fuera, fuera, fuera algo muy, muy interesante. Porque es como si uno viajara en el pasado. Es como si. Más que viajar en el pasado. Es como. Como ir a back. Como ir a back. Como ir atrás. Como un TVT. Como exacto, como un TVT. Yo creo que no le hubiese dicho eso a Guillermo Moreno porque él, imagínate, una gente que no sabe bailar en boat, no le puedo hablar muchas cosas. Yo hubiese invertido mi tiempo en algo mucho más afalible. ¿Cómo? Afalible. Afalible, afable. Afalible. ¿Cómo que afalible? Claro. Disculpenos en casita. Ajá, continúe. No integren esa palabra a su boca más productivo, entiendo más productivo. Yo, por ejemplo, le hubiera, yo hubiera sido el pasado y le hubiese dicho a la producción de otros programas que revisen los rey de antes de hablar. María Victoria, voy a ver. Está claro. ¿A qué a alguien le gustó eso? Yo voy a publicar los rey de antes de que tú sepas. A un carrusel, mi amor, desde el primer programa hasta la fecha. María Victoria, voy con tu pregunta, mi corazón. Qué suerte, mano, en tu respuesta. Yo siempre confío en ti. Ok, cuánto amor. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿con cuál sería y por qué? Dios mío, pero esa está potente. ¿Verdad? Está buena. Mira, deportista podría ser. Yo soy amante del deporte y es mi pasión, es todo. Y una persona, bueno, no sería de todo el tiempo, sino yo creo que de este tiempo una de mis reinas del caribe favorita es Gaila González, es la zurda de oro. Esa mujer le da a 100 millas por hora y es una mujer ejemplar, hermosa, que nos está representando hoy en día. Muy dignamente. Ay, mana, perdón, me dormí. Bueno, ya vamos a esto. ¿Quién es que ganó? ¿Quién es que gana? Bueno, yo diría que consultemos con producción, que sean ellos los que decidan quién ganó. Yo voy a colocar la manito sobre cada uno y según la algarabía que yo vea con nuestros productores, se sabe quién gana. Claro, claro. Así que voy a comenzar con Miserables. Señores, solo ella aplaudió. Con el permiso, voy a pasar por acá, señores. ¡Maria Victoria! ¡Maria Victoria! ¡Industiblemente, por supuesto, ganó María Victoria! No, espérate, porque también hicimos esta encuesta a través de las redes sociales para que se sientan incluidos todos nuestros televidentes. Y aquí está también el resultado, ¿verdad? ¡Mira, mira, mira las manitas! ¡Ay, no quedaste! ¡Qué pena! ¡Pero luego será! ¡Mi banda, mi todo, mis flores! ¡Pero! ¡Oh, me gusta! ¡Qué cielo! ¡Qué tesoro! ¡Qué tal! ¡Qué tal! A mí... Miren, señores, a mí algo me... A mí algo me... Me parece que... ¿Quién estará manejando el contenido? ¿Eso fue publicado en dónde? Yo lo estoy mudando, Gaby Desangles. No, yo voy a pedir ese conteo. Vamos a repetir ese conteo de esos dos. Fraude, fraude. Claro, un fraude total. ¿Cómo te sentiste, mi esposa? ¡Ay, muy bien! Me encantó, me encantó. ¡Qué bueno que te encantó! Para nuestro honor tenerte, María Victoria! Victoria Top 12 en el mismo mundo, señores. Es nuestra y debemos sentirnos orgullosos. Y pausamos. La pausa es breve, pero... Regresamos. Y que Dios te bendiga en todo mi plan. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Gracias por ver el video.